Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Aguilera, vengo representando a Finca Teixolo Barra de Café. Es un productor de Jico, también soy jiqueño, soy barista y tostador, pero en este evento vengo a preparar el café de la finca. Estamos en el segundo evento de café aquí en Jalapa, Veracruz, de donde tratamos de resaltar lo que es el café de especialidad. En esta barrita que ustedes pueden ver es donde nosotros estamos preparando cafés arriba de 83 puntos en evaluación sensorial. Son cafés que son diferenciados, que no son tan comunes, que no saben tanto a chocolate como normalmente saben los cafés que probamos. Son cafés donde vamos a encontrar ciruelas, manzanas, duraznos, flores. Son preparados por baristas especializados en el tema, que conocen la trazabilidad del grano, que es de donde vino, cuando se cosechó, que proceso tuvo, cuando se tostó. Y finalmente nosotros como baristas hacemos una recomendación al consumidor de cómo degustar estos cafés. Y los llevamos de la mano para que entiendan a qué sabe una ciruela, a qué sabe una manzana, a qué sabe el chocolate, dónde lo podemos sentir. Es decir, lo que hacemos nosotros como barras es educar al cliente, educar su paladar, para que puedan comprender los procesos diferenciados que hacen los productores como los que tenemos en esta mesa. Lo que diferencia al café de especialidad de los cafés comunes, los cafés de especialidad son cafés que se trabajan desde el suelo. No podemos tener un buen café en el producto final si no tenemos una buena materia prima desde el inicio. Entonces los productores nutren, llevan planes de nutrición, de foliaje, de todo lo necesario que se hace en un café tal. Luego de ahí se hace una selección del café bien maduro. Pasa proceso de beneficio, ahí el beneficiador decide qué hacer con él y después viene el tostador, el catador y por último nosotros el barista. O sea, un café de especialidad pasa por muchas manos. Los cafés convencionales son los más comerciales que podemos encontrar en supermercados. Son cafés que están hechos a volumen, muchísimo. Donde el sabor se estandariza y en un café de especialidad generalmente son micro lotes o lotes donde se busca exaltar la calidad del grano desde la finca hasta la taza. ¿Cuál es la diferencia del café Vera Cruzana a otros cafés de otros estados? Cada café tiene un perfil sensorial único y distinto. Por ejemplo, nosotros aquí en la zona tendemos a tener muchos chocolates, nueces, avellana, piloncillo, una sirve cítrica como una naranja, por ejemplo. Entonces eso para el Vera Cruzano es muy familiar. Pero por ejemplo, si probamos un café del estado de Guerrero, pues vamos a encontrar manzanas, duraznos, limones, canela, cafés muy distintos. Cada estado tiene como que su propio sabor de suelo. Eso es lo que diferencia a un café de Veracruz, al de otros estados. ¿Algo que les hiciste agregar? Pues nada, invitarlos a que consuman café de especialidad, que abran su mente a probar algo distinto. Que consuman local, porque generalmente lo que vendemos nosotros aquí en estas barritas, pues es café de productores de la región. Entonces, que se atrevan a descubrir un mundo completamente diferente a lo que han tomado. Y algo que siempre he dicho, que abran su mente a saber que el café no siempre sabe al café. ¿Al redes sociales dónde se pueden encontrar, dónde pueden reservar? Nuestra barra de café se llama Finca Texolo Barra de Café, así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Estamos ubicados en Murillo Vidal, frente al Parque En Sueño, un localito súper chiquitito donde estaba la tienda de Goopers, ahí juntito. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Lalo.elbarista, con B de bueno, ¿no? Para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Gracias a ustedes.